Muchas veces no nos acercamos a Dios porque creemos de que no vamos a ser aceptados por las cosas que nosotros cometimos en nuestro pasado o las cosas que nosotros estamos haciendo. Mis primos y mi hermano aman los videojuegos. Mi hermano es un geek total. Y cuando ellos empiezan a hablar yo solo lo entiendo. En la Biblia encontramos una historia como esta. El hijo pródigo al momento de querer regresar a su casa sentía que lo iban a rechazar. Que por las malas decisiones que él había tomado en el pasado, su padre probablemente no lo iba a aceptar en casa. Pero su papá lo amaba y por eso lo aceptó tal y como él era. Yo recuerdo que cuando fui a mi primer prueba de fútbol americano yo sentía que todos me miraban y que todos me juzgaban. Y tal vez nadie estaba hablando mal de mí, pero como todos me estaban viendo yo no me sentía aparte de y me sentía juzgado. Recuerdo que cuando empecé a servir en la iglesia estábamos en una reunión de líderes. Y de repente vino uno de los pastores y preguntó quién tenía un iPod para poner música de fondo. Yo ofrecí mi iPod sin darme cuenta que no había borrado todavía mi playlist de música que sabía que no le agradaba a Dios. De repente en el lugar empezó a sonar un montón de música de reggaetón, de electrónica, de todo tipo de cosas que normalmente se usaba en fiestas. Él vino y me corrigió por eso, pero lo hizo con tanto amor que eso me motivó a querer cambiar y ser una mejor persona. La Biblia habla de saqueo. Este personaje era alguien que había robado mucho. Y entonces cuando Jesús viene y lo llama y le dice quiero comer contigo, quiero pasar un tiempo contigo. Jesús lo invita y lo corrige de una forma que viene saqueo y dice bueno yo voy a devolver todo lo que yo robé. Y eso es lo cool de Jesús. Él no se ama tanto que a él no le interesa la condición en la que estemos. Él solo quiere que nos acerquemos a él y no va a juzgarnos. Hay un ejemplo en la Biblia. Una mujer adúltera se acercó a él todo mundo, estaba condenándola, estaba gritándole. Jesús se acerca a ella y dice yo no te condeno. Y ese mismo amor que nos acepta tal y como somos es el mismo amor que puede transformarnos en una mejor persona. Hoy Jesús te está diciendo que él te acepta tal y como eres. No importa las cosas que tú hayas hecho o las cosas que tú hayas cometido en tu pasado. Él quiere estar contigo y él te acepta. Ven. No sé qué iba a decir. Ven tal y como eres. Atentamente Jesús. Ya. Gracias. ¿Eso es todo? Sí.